¡Ahora sí, españoles! ¡Vamos! ¡Vamos, corre esta familia, qué buenosionos! ¡Bien, bien! ¡Bacay, no va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Vamos, vamos! ¡Va Chile, nuevo! ¡Va! Dicenlos, comer de honor, sin caramba no hay nada, como mi patriarca. Sin caramba no hay nada, como mi patriarca. Sin caramba, que me perecí, caramba es que sirve a ser soldado. Caramba dice Dicenlos, comer de honor. Un soldado de a caballo, que se te olvida así. Debajo de la cama, bajará a mirar. Un soldado de a caballo, que se te olvida así. Un soldado de a caballo, que se te olvida así. Que le miran a boca, la tajadura. Cantando, 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 vivo, operando. Un soldado de a caballo, que se te olvida así. Un soldado de a caballo. 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 Un soldado de a caballo, que se tiró al mar. Un soldado de a caballo. Un soldado de a caballo, que se tentaba. Y cuando se muestres el niño hay un pueblo dios, 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 dios. ¡Vamos! ¡Eso es! Samba, canta, 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 en la chica y mocha, canta, canta, sí Llego a la hora de empezar, en comida, boca llena A no más grandes cantores, que se dan por cosa buena Llego a la hora de empezar, en comida, boca llena A no más grandes cantores, que se dan por cosa buena Llego a la hora de empezar, en comida, boca llena El dulce, el dulce, el dulce, el dulce, el dulce Que paso de dulce, caramba, piso ya su mamá El dulce, el dulce, el dulce, el dulce, el dulce Que paso de dulce, caramba, piso ya su mamá A esta noche lo encuentro y va a ganar todo el día Cantabrum, 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 cantabrum ¡Gracias por ver el video!